Yeah, esto es lo que me gusta a mi, rap del bueno, rap duro, ley de la calle, frente a infame Abandona, estás a tiempo, miento si hace falta, date media vuelta, huye al sal por pata Reflexiona, estás en zona reservada, para el verdadero rap, deja ya de buscar fama Infame se presenta, da la cara, sal por pata, maldita la hora en la que vi las cosas claras Para ganar el respeto, olvidaste de charla, hechos en concreto valen más que mil palabras Opinan de mi ropa, de mi habla y de mi aspecto, correcto, me la sudan, son idiotas por supuesto Infelices, indecisos, que me dicen si los piso, me maldicen, pero mejor otro día los descuartizo Aviso, estoy que ni me aguanto, por tanto mártir tonto, por tanto Tony Santo Por mierdas comerciales y criticar, no me espanto, tan solo intento, subir el ras canario A la mierda nacional en los guindilla y picoleto, abusos de poder y ni pueden ganar con eso Falsedad como la iglesia, me da bostezo, ya sé que malobre, basta ya de engaños y de robar a los pobres Toma ya ya, rabia acumulada, cientos de semanas, siendo tierra olvidada A la desbocada, hora rap canario, que no muera, renací yo con llera y agua pasada, no remueva No me olvidaré, de como sucedió, de mi primo Richie, de quien nos ayudó De mi DJ, de mi gente, de mi familia, de mi calle, de todos aquellos que al oírme se les cortó el aire Alguien, tuvo que tocar mi alma, y volver la oscura, pero a la vez muy blanda Me encanta, y mejor si están molestos, mientras otros quieren ser mejores Yo nací pa' esto, esto estaba escrito, pero en mi libreta, no hay destino que valga Frente infame, ya sabes, tarde o temprano, las cuentas se saldan, Tenerife Me acuerdo cuando decían que no íbamos a hacer nada, y ahora tampoco lo somos Pero te vamos a dar por el culo, ok cabrón, F.I.